No me lo van a creer, pero acabo de recibir una noticia de último momento Y es que acaba de haber un temblor en Los Santos y nadie sabe por qué ¿Qué? ¿Me están llamando? Eh, sí, bueno ¿Hola, señor presidente? ¿Qué me está diciendo? ¿Que acaba de haber un temblor en Los Santos? Si eso ya lo sabía ¿Qué? ¿Y acaba de haber también una erupción de un volcán? Eso no tiene sentido A ver, señor presidente, ya cállese, no tengo tiempo para esto Ahí está, no me lo puedo creer Así es, amigos, acaba de haber también una erupción de un volcán Y al parecer eso es lo que originó el temblor Eso está mil veces peor En este momento quiero que todos dejen un me gusta O si no, un volcán va a llegar hasta tu casa Y te va a decir, toc toc, ¿quién es el volcán que te va a explotar la casa? Sí, bueno, fue un mal chiste Pero, eh, ¿saben qué es peor? Morirse por un volcán Vamos a usar este maravilloso coche para escapar del volcán en GTA V Recuerdenlo bien porque literalmente es igual Vayan por sus palomitas Suscríbanse al canal Activen la campanita Porque este día se va a poner muy feo Sin nada más que decir Vamos a empezar este video Amigos, estamos aquí en GTA V con Chop Acabo de recibir una noticia en el celular Que dice Lo siento, pensé que a lo mejor querías ayudar Porque me habló el gobierno y me dijo Oye, Master Sensei ¿No quieres ir a revisar lo que pasó en el volcán? Y yo les dije, no Pero ya me arrepentí y sí voy a ir Y de hecho, por allá hay humo, ¿no? ¿Soy yo o sí hay humo? Vean, esas no son nubes normales Hay un poco de contaminación en el ambiente Y estaba aquí con Chop en el parque Lo había sacado a pasear y todo eso Tráela de vuelta, chico Eso es, chico Ve por ella Ve por la pelota Y tráemela hasta acá En este momento, pues voy a ir a mi coche Porque justamente es el que nos va a servir Para ir hasta la montaña Y ver si en realidad salió un volcán o no sé A ver, vamos a darle en la pelona a esa señora Ahí está, en 3, 2, 1 Vamos por allá Tráela, vamos, chico Eso es Señora, váyase O si no, la va a atrapar el volcán A ver, dame la pelota, Chop Eso es Hora de regresar al coche que está por acá Estamos en el observatorio Iba a decir el laboratorio Chop, gilipollos, que vengas ¿Qué está viendo? Está viendo las hormigas pasar A ver, creo que le puedo pegar a Chop Con su misma pelota Ahí está, toma Ah, no Amigas, rápidamente tienen que irse de aquí Porque un volcán está a punto de llegar No nos molestes, maldito raro acosador Hijo de tu madre Ey, ¿qué te pasa? No me hables así Bueno, está bien Vayan al volcán Ya si se mueren es su problema Chop, gracias por traer la pelota Ven para acá Porque tenemos que ir justamente aquí Y subirnos a este Razer épico Literalmente este Razer está igual que el de acá Vean esto Ahora sí, adiós Razer No, no lo voy a tirar Ahora sí, amigos Hora de ir y revisar ¿Qué es lo que pasó? Si es que el volcán aún sigue erupcionando Ah, tú fuiste la que me... Se aventó de cara, ¿no? Es que dijo Ah, mira, cinco pesos ¡Ay, qué carajo! Oigan, ¿esto era verdad? No me lo puedo creer Esto está increíble Digo, no debería de estar tan increíble Pero, o sea ¿Qué carajo? Y está explotando en este momento Vean Escuchen Admiren, amigos Vamos a subir por aquí ¡Qué carajo! No, no me quiero caer No me quiero caer Vamos a ir hasta acá arriba de la montaña Para observar lo mejor ¿Qué carajo está pasando? Chop, bájate de aquí Quiero que admires ¿Qué rayas está pasando? A ver Chop, ve por la pelota No, espérate ¿Sí va a ir Chop por la pelota? No creo, ¿no? ¿Dónde quedó Chop? ¿Se te ha escapado, coleguita? Sí, no vayas Obviamente, no quiero que te quemes A ver, Chop Tranquilo No quiero que vayas Está horrible El volcán Y vean eso Está chorreando por ahí Está derramando lava Eso está horrible ¿Y qué hay abajo? Bueno ¡Oh, no! La iglesia está abajo Seguramente estarán diciendo Que el diablo está viniendo ¿No? Ok, Chop En este momento Creo que no nos queda de otra Es que no podemos hacer nada Al frente de un volcán Literalmente No nos podemos acercar tampoco Y otra cosa Es que nos debemos de refugiar Porque en cualquier momento Va a comenzar la lluvia De cenizas Chop Apúrate Porque está explotando de nuevo What the fuck Vean eso Vean eso Hey, Chop Ya súbete Literal Ahí está Se está subiendo Chop Y tenemos que ir justamente A mi búnker Que está en el desierto Justamente por aquí Ok Va a ser un camino largo Pero no tan largo Como la pilinga de Chop La pilinga roja de Chop ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¡Oh, no! Impresionante ¿Caímos bien? No, no caímos tan bien Ok No sé cómo nos salimos volando Ahora sí Estamos a 4 kilómetros Y debemos de apurarnos ¿Sí o no, trabajadores? Ahí está ¡Oh! Acaban de flipar ¡Oh! ¿Qué te pasa, inútil? Casi nos vuelan las cabezas A ver Tranquilos, señores Está a punto de ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No, maldición! ¡No! ¡Qué carajo, Chop! Ataca Ataca, hijo de tu madre Chop Ataca, por favor En este momento Quiero que los muerdas Literalmente Ataca Ataca ya Ahí está ¡Oh! ¡Oh, Chop! No me lo puedo creer Los está mordiendo ¡Qué sabroso! ¿El otro tipo se fue para allá? ¿Qué le pasa? Ahí está Adiós, tonto Nadie se mete con ¡No! ¡No! ¡No me la contés! ¡No! ¡No! ¡Eh, Chop! ¡Chop está vivo! ¿Qué carajo acaba de pasar? Señora Cálmese, señor Señor Está vivo Estaba muerto Pero estaba vivo ¿Y moriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví Bueno, estamos a 3 kilómetros Hora de ir al búnker Damos vuelta por aquí Ya perdimos a la policía Amigos Si se supone que el búnker está por acá ¿Ese es el búnker? Creo que no ¿El búnker dónde está? ¿Alguien me puede explicar? No me quiero chocar Ni nada por el estilo ¡Vean esto! ¡Súper salto! Fue el salto más lamentable que he visto Pero creo que este es mi búnker, amigos Y de hecho por ahí se ve el volcán ¡What the fuck! Está increíble, ¿no? Ahí está Entramos Y ya estamos por aquí Vean esto Esta es la entrada secreta al búnker Aquí está lo que vendría siendo la seguridad privada de Franklin A ver, voy a revisar si Chop ya vino Estaría bastante bien ¡Eh! ¿Qué onda, Chop? Muy bien Eh, bueno Se va a quedar por aquí, supongo Mira, con que esté acá adentro Da igual si se queda aquí o en las habitaciones Primero que nada Les quiero mostrar un poco Cómo es el búnker Eh, bueno Estos tipos si no se meten en este momento Van a morir Chop, eh, te dije que no salieras ¿Por qué está dando vueltas en círculos? Al lado del círculo ¿O será otra señal? Pero que Chop está gilipollos ¿Quién sabe? Bueno, amigos Vamos a entrar Chop, ven por favor Ahora, amigos Vamos a entrar por acá Perfecto Y hay más tipos Ah, no De hecho salimos a donde mismo Eso no sabía En fin Ahora vamos a ir justamente para el fondo Y comprobar qué es lo que hay por aquí Primero a la izquierda Y luego a la derecha Ok, está gigante este búnker, eh Aquí están los suministros, ¿no? O sea, armas Armas biológicas Y más armas Pero bueno, vámonos para acá Porque no es necesario Y listo Wow Sí que está grande, eh Aquí está la cafetería, ¿no? Aquí está Doña Mari ¿Qué onda, Doña Mari? Cállate, si yo no me llamo Yo soy Don Juan Oh, no me lo puedo creer Creí que era una señora Bueno, ya está Vámonos Oh, qué onda Aquí sí está la cafetería Literalmente Y un campo de tiro Wow Y por este lado ¿Qué tenemos? Tenemos elevadores Y por acá Ok Están los coches Impresionante ¿Hay un tanque por aquí? What the fuck Franklin, no creí que Fuera es tan rico, ¿no? ¿Qué eres, Mr. Beast? Estamos regresando Al complejo principal Que era aquí Por aquí Entramos Venimos por este lado Y nos fuimos Por la izquierda Entonces ahora Vamos a ir Por la derecha Por este lado Tenemos Bueno, más compartimentos ¿Qué carajo es esto? Ah, es como Aquí están monitoreando Lo que viene siendo El volcán, ¿no? La actividad sísmica Y todo eso Bueno, pero da igual Esto es muy aburrido Vamos a venir por acá Porque creo que habrá Sobrevivientes también Supongo que abriendo Esta puerta O esta puerta Ya está sellada Hmm, interesante Por aquí podemos venir Ok, vean esto Podemos utilizar Los elevadores Y estando acá arriba Supongo que Bueno, están los dormitorios Primero vamos a ir Para este lado A ver qué onda Ey, wow Miren, aquí hay dos cuartos Supongo que ¡Oh, ok! Pero, what the fuck Aquí están Jimmy, Tracy, Lester Amanda Y también está Michael El buen Mikey Oye, Michael ¿Por qué estás triste? Oh, Franklin Lo que sucede Es que no encontramos A Trevor Y no lo pudimos Traer al búnker Y no sé Qué está pasando No, amigos Trevor No sabe ¿Qué carajo? Chop ¿Qué rayos haces aquí? Eso no tiene sentido Chop ¿Hola? ¿Quieres dejar de bailar? Eh, encima de la cama Chop, por favor Cálmate ya En este momento Acabo de salir Ok, perfecto Bueno, creo que Justamente ya La ceniza volcánica Acaba de Terminarse Así que vamos a ir A revisar Qué es lo que sucedió ¿No? Vamos a ver El volcán de cerca Pero Vamos a ir justamente En el tanque Sí, obviamente Amigos Estoy subiendo El monte Chiliad Para ver todo Desde las alturas Y comprobar Si todo está bien Aunque, bueno No les voy a mentir Es muy difícil Estoy haciendo el mejor drift De mi vida Ni Toretto me gana En esto, ¿no? Ahora sí, amigos Ya estamos a punto de llegar Y casi me caigo Pero menos mal Que soy buenísimo, ¿no? Jamás me caería Wow, vean Está explotando El, el volcán Y se me quedó atorado El tanque No me lo puedo creer Vean eso What the fuck No me lo puedo creer Parece que es año nuevo Y todo, ¿no? Qué buenos fuegos artificiales ¡Máster Sensei! ¿Qué es eso? What the fuck ¿El mapa está inundado De lava? No me lo puedo creer ¿Por qué está inundado De lava? Pero, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Me tengo que salir de aquí Ya en ese preciso instante Pero, ¿qué rayos? Acaba de suceder Literalmente Hay lava por allá Por allá también Pero por todos lados Donde antes había agua Ahora Hay lava ¿Qué rayos? Está saliendo un montón De ceniza volcánica ¿Qué es eso? Hay un puntito rojo por ahí No sé qué es Vean Presten atención Creo que se tienen que acercar Mucho a la cámara Para poder notarlo Veanlo No, ya, amigos No es cierto Bueno, no creo que sea Nada extraño Simplemente es Es lava y ya está Pero, ¿qué rayos? Nunca había visto Un volcán así What the fuck Espera un momento Si hay lava por ahí ¿Qué habrá pasado En el búnker? No me lo puedo creer Tengo que ir para allá En este preciso instante Esto no me gusta Chicos Debo de comprobar Si todos están vivos Vamos a ir de nuevo Al búnker Y vamos a comprobar Si todo está bien Claro que sí Ah Lo quería chocar Ahí está Toma No, no Me voy a caer Me voy a morir Me voy a morir No, 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 no Es master sensual Es master sensual Es master sensual No Ok Bueno, no caí tan mal Esto está horrible Esto está horrible Esto es la peor caída Que he tenido Ok Me hice mucho daño ¿No? En la vida Pero creo que podemos salir de esta Amigos Estamos regresando Al búnker Y ¿Vieron eso? Que esas vallas casi me chocaban En fin Es que estaba a punto de pasar el tren Vean eso Está a punto de pasar Y menos mal que pudimos Atravesar Antes de que se cerrara el paso Y listo Hemos llegado por aquí Y amigos Al parecer no ha pasado nada En el búnker Porque si no Esto ya estaría chicharrado Así que vamos a cerrar la puerta No vaya a ser que alguien Vaya a robar mi Mi racer ¿No? Se podría meter cualquiera Entonces ¡Ay! Se volvió a abrir No hay que cerrarla Es que es muy inseguro Dejar ¿Por qué no sirve esto? ¿Alguien le puede explicar? ¡A eso es! ¡Maldición! ¡Ahí está! No que no te cerraba ¡Ay no! No se cerró ¡No! ¡Mi puerta! Salió volando Bueno ya ni modo Al menos lo intentamos Vamos a comprobar Vamos a comprobar si siguen vivos Que lo más probable Que estabas muerto Que estabas muerto No sé No sé No sé quién sabe Suscríbete a este canal Activa la campanita Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Y nos vemos En el siguiente video ¡Adiós! ¡Bichas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!